¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Los saludo una vez más amigo Alfredo Castañeda de Heart and Health Coach, pues directamente desde el hospital una vez más con ustedes. Pues muy contento, en el lugar indicado, como ya les he comentado, todo va muy bien. Y el día de hoy, este, este, ¿cómo le podemos decir? Este episodio lo vamos a hacer específicamente para ponerlos al tanto de cómo va la cosa por acá. Pues como les digo, muy contento, muy contento, me han tratado muy bien. Y básicamente, los días pues corren lentos por aquí, ¿no? Más o menos para que se den una idea, les voy a platicar lo que es un día común para mí aquí. Me despiertan entre las cuatro y media y cinco de la mañana para hacer lo que le llaman ellos números aquí. que se hacen con esa máquina. Entonces yo aquí tengo conectado esto directamente al corazón, miren, por ahí entra. ¡Sí! Tuve que cortarle porque llegó mi lonche, que es como la comida de nosotros, ¿no? Pero pues aquí es lonche. Les enseño. Hoy voy a comer. ¡Sí! Hamburguesa vegetariana o de vegetales. Con vegetales a los lados y más vegetales en los otros, ¿no? Y algo de fruta también. Pues bueno, inicio mi día como a las cuatro y media, cinco de la mañana. Checan estos, estas presiones y números del corazón directamente aquí. Estos tubitos y todas estas jeringas y todo eso son para eso precisamente. Y con esta jeringa... Disculpenme que tenga que estar haciendo pausa, pero la tos no me deja hablar mucho. Y pues bueno, ya de ahí en adelante, pues mi día empieza, ¿no? Ya no me puedo dormir otra vez. No, porque no quiera. Porque ya de ahí en adelante empiezan a entrar a varias cosas, ¿no? Esto de correr los números y de hacer lo de las presiones, depende del enfermero, toma entre media hora y 45 minutos. Entonces ya para entonces se dan como las seis, después vienen, en cuanto terminan, vienen a pesarme. Me tengo que bajar de la cama y pesarme. Bueno, después de eso ya entran, este... Primero los del desayuno, porque a las siete a más tardar ya te lo están dejando. A las siete cambian de turno. Llega la enfermera nueva. Entonces pasan las dos, le dan el reporte. Luego empiezan a venir los doctores, ¿no? Y ya de ahí todo el día son visitas de doctores. Este, como eso de las nueve y media, diez de la mañana, me bañan o me baño. Es un deshirno porque es más bien con trapitos y una mezcla especial antibacterial. No es jabón propiamente, ¿no? Y entonces con eso me lavo el cuerpo aquí parado a un lado de la cama. No me puedo bañar con regadera porque no puede entrarle agua aquí a la cosa que tengo aquí, que les comento, el swan, catéter. Y entonces, después de eso, paso al baño ya. Y en el baño yo solo me lavo mi cabeza ya con champú y la cara también. Y este, me lavo mis dientes y luego ya regreso, ¿no? Normalmente me gusta estar sentado. Ahorita aquí son las doce, veinticinco ya. Entonces ya me trajeron mi comida del día, que es el lonche aquí en Estados Unidos. Y estoy sentado en una sillita aquí. Esta es mi vista, ¿no? La ventana. Y aquí me quedo más o menos entre... Dependiendo de cómo me sienta, entre una y tres horas. Trato de hacerlo todos los días para reforzar mi espalda porque ya estaba muy atrofiado mi cuerpo, como ya les había comentado, ¿no? Y esto me está ayudando un poco, pues, a reforzarlo, estar sentado y ya no estar tan acostado todo el tiempo. Una vez que como, como a la una y media ya empiezo a salir a caminar porque estoy tratando de forzar a mi cuerpo a que se recupere y con el medicamento ya no me canso el corazón, ahora se me cansa el cuerpo. Lo cual es muy interesante, ya les había comentado, ¿no? Entonces a la una y media salgo y doy tres vueltas alrededor de lo que es el circuito aquí. Para comentarles un poco de dónde estoy ahorita, este hospital tiene en total, me comentan, mil cuartos. Todos individuales, mil cuartos, imagínense. Y en la zona donde yo estoy, que es un área específica de corazón o de insuficiencia cardíaca, me cuentan que hay 59 cuartos y 90 enfermeros para encargarse de esos 59 cuartos. Entonces somos muchas personas aquí. Ahorita por lo menos me comentan que hay alrededor de tres o cuatro personas esperando corazón también. La semana pasada hubo dos trasplantes, la antepasada tres, me parece, de corazón. Y hay personas que están esperando hasta su tercer trasplante de corazón. Ahorita hasta donde sé no hay otra persona que como yo esté esperando dos, ¿no? Pero más o menos es para que se den una idea de cómo funciona esto. Entonces ya a la una y media, dos de la tarde salgo a caminar, me doy mis tres vueltas, que para mí es más que suficiente porque mis piernas no me pueden. Y regreso a descansar un rato, ahí sí ya me acuesto. Y a las siete se acaba el turno, entonces antes de las siete, de la enfermera. A las siete se acaba el turno, entonces antes de las siete normalmente volvemos a hacer los números estos que les digo porque son los controles que debemos de llevar para ver cómo está mi corazón y mi cuerpo funcionando. Y ya una vez que terminamos con eso, me quedo yo acostado. Ah, les aclaro, lo que pasa es que esto de los números se funciona con solución salina que te inyectan directamente al corazón, a las cámaras del corazón. Entonces me cansa mucho, es como si hubiera hecho mucho ejercicio y me tengo que quedar acostado un rato. Ya después de eso me quedo ahí, como les digo, en la cama, leyendo, respondiendo mensajes de ustedes, los cuales agradezco infinitamente. Y también veo algo de televisión, si no me pongo a ver en mi iPad algo, por ahí respondo mensajes a lo mejor del consultorio, preguntas que tenga la gente, contactos de nuevos clientes y todo eso, porque desde aquí sigo trabajando, como les he comentado. Y luego regreso al libro, y así me la llevo. Ya a las siete, como les comentaba, se acaba el turno de la enfermera o el enfermero que me tocó. Y vuelve a empezar todo de nuevo. A las ocho y media estoy saliendo más o menos a caminar otra vez y doy otras tres vueltas. Ya con eso quedo cansadito, me vuelvo a acostar. Y de ahí pues ya empiezan los medicamentos, medicamentos en la noche también. Y ya no puedo dormirme como hasta las once, doce de la noche, porque siempre hay algo que hacer. Ayer a las once ya me estaba preparando, me estaba durmiendo en realidad. Cuando entró la enfermera ya había que cambiar todos los tubos estos de las soluciones que me están poniendo, los medicamentos. Ya se nos fue una hora y terminé durmiéndome como a las doce y algo. Y eso es más o menos así como va pasando el día aquí. Toda la gente ha sido muy bondadosa conmigo. Todas las enfermeras, todos los médicos, todos los días entran, los médicos específicamente, solo para decirte cómo va todo. Aunque no haya noticias, ni buenas ni malas, simplemente no haya noticias, ellos de todas maneras entran para decirte cómo va todo. Vienen con su séquito de estudiantes normalmente alrededor y todos están informados del caso y entre todos se decide mi tratamiento. Entonces pues estoy muy bendecido de estar aquí, muy contento de haber llegado. Mi ánimo no decae. He estado un poco cansado estos últimos días. Pero pues no me rajo, no me rajo, no me doy por vencido. Sigo echándole muchas ganas. Tengo mucha ilusión de salir de esto. Tengo muchos planes. He estado trabajando mucho en cosas nuevas. Que si todo sale bien y Dios me bendice con vida nueva, se tendrán que realizar. Se tendrán que realizar y estoy muy contento por eso también. Ya tengo planes de cómo serán las cosas una vez que salga. Y metas nuevas también para mí como persona y para mí como Heart and Health Coach también. Entonces pues muy contento, les digo definitivamente. Creo que lo que me ronda más en la cabeza es que estoy agradecido. Bendecido. Agradecido y bendecido es lo que me ronda por la cabeza todos los días. Y no me importa ni me preocupa cuánto me lastimen con sus piquetes aquí. Cuánto me sienta mal. Cuánto me duelan las cosas porque sé que estoy donde debo de estar. Fue difícil para mí soltar mi vida, dejarla ir y tener que venir a hospitalizarme. Porque pues todo se quedó afuera y yo estoy aquí adentro. Pero descanso en la tranquilidad de que todo va a estar bien. De una manera u otra todo va a estar bien. Y era mi momento para estar aquí. Pues como les digo, quería platicarles todo esto porque es más o menos lo que estoy viviendo ahorita. A veces me olvidan algunas cosas, a veces vienen a las 12 de la noche a hacerme algún estudio porque se me subió la presión. He tenido, perdón, temperatura, perdónenme. He tenido problemitas con la temperatura, no sabemos por qué. Como me escuchan estoy muy embromado, tengo mucha tos. Me están dando todos los medicamentos sabidos y por haber, pero mi tos no responde. Para hablar con ustedes ahorita, traigo un dulcecito. Porque si no, no puedo hablar sin toser. Me pasa muy seguido esto, pero pues se supone que ya no tengo tanto líquido y no nos explicamos por qué. Ayer en la noche inicié un nuevo medicamento para la tos. Esperamos que eso me ayude también. Estoy tomando tres ahorita. Así que a ver cómo va todo. Problemas con gota, les digo, del ácido úrico elevado. Hubo que sacarme el líquido de la rodilla la semana pasada. Que ya les comenté de eso también. Y cansado en general. Hoy no es un día bueno, creo que se me notan. Hoy no es un día bueno físicamente, pero yo tengo los ánimos de seguir adelante y estoy muy contento, como les digo. Y aún así, pues saldré a caminar, a dar mis seis vueltas en el transcurso del día y todo debe de estar bien. Pues ya más o menos los puse al tanto de lo que está sucediendo. Mañana, pues hay mucho más que platicarles, sobre todo de cómo me he sentido. Así que ya los pondré en contacto con mis sentimientos y mis emociones, sobre todo de todo lo que he pensado en estos días. Ahorita, gracias a Dios, tuve la bendición de estar solo el día de ayer y de ahora. Y me gusta mucho porque he tenido mucho tiempo de pensar, a pesar de que extraño a mi familia. Pero creo que es un momento importante que debo de vivir también al máximo en ese sentido. Y aprender lo más que pueda de esta situación. Y adentrarme verdaderamente en mi ser. Y tratar de aprender lo más que pueda de todo este proceso. Pues yo soy su amigo Alfredo Castañeda de Heart and Health Coach. Me rehúso a vivir una vida de mediocridad, simplemente no es para mí, con todo y todo. No me rindo jamás, no me doy por vencido nunca y sigo luchando por mis sueños y para hacerlo realidad. El más importante de ellos es seguir con vida por lo menos un día más. Y darle batalla a esta enfermedad. Y ahí voy poquito a poquito. Espero que ustedes estén haciendo lo mismo. Si yo puedo, tú puedes. Que Dios los bendiga, cuídense mucho. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.